Y se lo deja de cargar gol Tan bien pintaba y terminó en la nada Muy buen pase entre líneas, gran visión Mantiene la pelota y se acerca Buen corte justo a tiempo Esas pelotes para el arquero Fue un faro por vos Centro al área, muy congestionada El pase al palo lejano Buena recuperación en zona de peligro Por ahora se imponen los de atrás Lo están presionando cerca del área Excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival Ojos por fuera son peligrosos Hermosa asistencia y peligro Buen disparo Maravillosa la extensión del arquero Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Es importantísimo ¡Qué bien le pegó Marita! Si esa pelota hubiese entrado La volea hubiera sido espectacular Santos Regala el esférico Venían bien y la han perdido Sigue adelante buena conducción Sigue adelante buena conducción Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Le regalaron la banda y corre con tranquilidad Está a punto de anotar bien en el mano a mano Y ahí está Y ahí está ¡Gol! Otro gol Más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor cuando juega la diferencia Santos Se les escapa la chimbomba Enorme pase para que su compañero lo alcance Y defina quizás Si no aparece Si no aparece era gol Esto era gol Va a jugar por el costado Tiene espacio para sacar el cintro Muy buen balón a la espalda de la defensa Ahí está ¡Gol! Un gol para que crezca la esperanza de remontada El partido por ahora Dos a uno Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio ¡Ojo con esto! ¡Viene! 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 La música la pone el contrario La defensa la baila fenomenal Hace bien la defensa frustrando el ataque Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo Y nos está mostrando el cartel que dice que se juega a un minuto más Va pues posesión Salud Salud pelota Chau Movidito El marcador se termina El primer tiempo Dos a uno el partido El El ecuchador se termina